Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba, el calor que me brindabas, todo el fuego y la pasión Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay que vida tan oscura, sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más Es la historia de un amor, como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida Apagándola después, ay que vida tan oscura Sin tu amor no viviré Es la historia de un amor Quisiera ver lentamente mis venas Mi sangre toda, mi sangre toda, me arderla a tus pies Para poderte demostrar, que más no puedo amar Y entonces, morir después Y sin embargo, tus ojos azules, azul que tienen, el cielo y el mar Y encerrado para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad Sombra nada más, acariciando mis manos Sombra nada más, en el temblor de mi voz Pude ser feliz, y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo De este drama sin filo Sombra nada más, entre tu vida y mi vida Sombra nada más, entre tu amor y mi amor Qué breve fue tu presencia en mi aspiro Qué tibias fueron tus manos, tu voz Como luciérnaga llegó tu luz Disipó la angustia de mi rincón Y yo quedé como un duende temblando Sin el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad Sombra nada más, acariciando mis manos Sombra nada más, en el temblor de mi voz Pude ser feliz, y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo De este drama sin filo Sombra nada más, entre tu vida y mi vida Sombra nada más, entre tu amor y mi amor Sombra nada más, entre tu amor Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que este amor profundo no pueda vencer Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí Y por más que se oponga al destino Y por más que se oponga al destino Serás para mí, sí, para mí Amor es el pan de la vida Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es el pan de la vida Amor es el pan de la vida Que obsesiona al hombre por una mujer Por una mujer Mujer Yo sé que te han dicho que no valgo nada que vivo tan solo para los caprichos de tu corazón Si a nadie le pido si a nadie le ruego a quien le preocupa a quien le preocupa si vivo o si muero con esta pasión quien sepa de amores que calle y comprenda que me deje solo sufriendo en silencio mis penas de amores si yo soy dichoso teniéndote cerca que le importa al mundo si eres luz y sombra de mi corazón si eres luz y sombra de mi corazón quien sepa de amores quien sepa de amores que calle y comprenda que me deje solo sufriendo en silencio mis penas de amores si yo soy dichoso si yo soy dichoso teniéndote cerca que le importa al mundo si eres luz y sombra de mi corazón si eres luz y sombra de mi corazón la noche cubre ya con su negro crespón de la ciudad a las calles que cruza la gente con pausa de acción la luz artificial en débil proyección propicia la penumbra que esconde en las sombras venganza y traición después de elaborar vuelve a su humilde hogar Luis Enrique el plebello el hijo del pueblo el hombre que supo amar y que sufriendo está de esa infamante de amar a un aristócrata siendo plebello el terémulo de emoción dice así en su canción el amor siendo humano tiene algo de divino amar no es un delito porque hasta Dios amó y si el cariño es puro y el deseo es sincero porque robarme quiere la fe del corazón mi sangre aunque es plebella también ni el rojo el alma en que se anida de incomparable amor ella es de noble cuna y yo humilde plebello no es distinta la sangre ni es otro el corazón señor porque los seres no son de igual valor mi sangre aunque es plebella también tiñe de rojo el alma en que se anida de incomparable amor ella es de noble cuna y yo humilde plebello no es distinta la sangre ni es otro el corazón señor porque los seres no son de igual valor valor y ¡Gracias! Amaneci otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me colgí la cara con tus manos para seguirte amando. Todavía me despertaste tú casi dormido y me querías decir no sé qué cosa pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas pero muchas horas. Cuando llegó la noche apareció la luna y entró por la ventana ¡Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara! Yo me volví a meter entre tus brazos y me querías decir no sé qué cosa pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas pero muchas horas. Dicen que la distancia es el olvido pero yo no concibo esa razón porque yo seguiré siendo el cautivón de los caprichos de tu corazón. que me gustó Si te esclarece en mis pensamientos me diste la verdad que yo soñé te diste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura, hoy de tu barca tienes que partir A buscar otros mares de locura, mira que no naufraje tu vivir Cuando la luz del sol se esté acabando y te sientas cansada de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar Hiciste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura, hoy de tu barca tienes que partir A buscar otros mares de locura, mira que no naufraje tu vivir Cuando la luz del sol se esté acabando y te sientas cansada de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar 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 No quiero nada de ti Regresar Tonta 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 Malagradecida Ya que te fuiste de mí Ándale Sigue tu vida Hoy que me vuelves a ver, cara a cara, frente a frente Mira me pides amor, que poca vergüenza tiene Hoy con la misma moneda, te pago y cóbrate bien Y si te sobra algún cambio, puedes quedarte con él Eres estrella pa' mí, eras fe robada a Dios Sol fuiste en mi oscuridad, sangre aquí en mi corazón Pero en el mundo fanal, siempre paga aquel que debe Ahora te toca pagar, ¿qué pasó? ¿qué tal te siente? Hoy con la misma moneda, te pago y cóbrate bien Y si te sobra algún cambio, puedes quedarte con él Hoy con la misma moneda, te pago y cóbrate bien Aplateado la luna, el riachuelo, hay un barco que vuelve del mar Con un dulce pedazo de sieno, con un viejo puñado de sal Golondrina perdida en el viento Porque calle remota andará Con un vaso de alcohol y de miedo Tras el vidrio empaneado de un bar La cantina Llora siempre que te boca Cuando toca piano, piano, su acordeón, el italiano La cantina Que es un poco de la vida Donde estabas escondida Tras el hueco de mi mano De mi mano Que te llama silenciosa mariposa Que al volar Me dejó sobre la boca Sí Me dejó sobre la boca Su salado gusto amar Se ha dormido entrejarse en la luna Llora un tango Llora un tango, su verso cristal Y entre un poco de viento y de espuma Llega el eco fatal de tu voz Garantela del barco italiano La cantina La cantina se ha vuelto feliz Pero siento que llora lejano Tu recuerdo vestido de gris La cantina La cantina Yo no sé lo que me pasa Es que estoy desesperado Solitario en mi casa Tristemente soy Dios Santo Yo no sé si será serlo Esta duda en mi alma Destruyendo mis anhelos Mi felicidad, mi calma Ella está en mi mente No me deja ni un momento Mi cariño es un tormento Que me nubla la razón Sé que yo la quiero Que la adoro con el alma Que sin ella no habrá calma Al dolor del corazón Ella está en mi mente No me deja ni un momento Mi cariño es un tormento Que me nubla la razón Sé que yo la quiero Que la adoro con el alma Que sin ella no habrá calma Al dolor del corazón Al dolor del corazón Luna, lunera, cascabelera Ve y dile a mi chiquita Por Dios que me quiera Dile que me muero De tanto padecer Dile que a mi lado Debiera volver Luna, lunera, cascabelera Ve y dile a mi chiquita Por Dios que me quiera Dile que me muero Que tenga compasión Dile que se apiade Dile que se apiade De mi corazón Ay, lunita redondita Que la espuma de tu luz Bañe mi noche Bañe mi noche Ay, lunita redondita Dile que me has visto Tu Llorar de amor Luna, lunera, cascabelera Ve y dile a mi chiquita Por Dios que me quiera Dile que me muero Dile que me muero Que tenga compasión Dile que se apiade De mi corazón La última noche La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla Pero no he podido La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla por mi bien La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla Quisiera olvidarla Pero no he podido De aquellos momentos En que fuiste mía Tengo que olvidarla por mi bien ¿Por qué te fuiste Aquella noche? ¿Por qué te fuiste Sin regresar? Y me dejaste Aquella noche Como testigo De tu traición Ay, la última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla Quisiera olvidarla Pero no he podido La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla por mi bien Tengo que olvidarla por mi bien Tengo que olvidarla por mi bien ¿Por qué te fuiste Sin regresar? Sin regresar Sin regresar Dice 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 Que yo No te conozco Que yo Debo estar loco Soñando En tu querer Sabe Que estoy Enamorado Así Desesperado Que ya No sé No sé qué hacer Que me salgo En las noches A llorar mi locura Y a contarle a la luna Lo que sufro por ti Que abrazado de un árbol Le platico Le platico mis penas Como aquellas parejas Del oscuro jardín Si me llaman el loco Porque el mundo es así La verdad que estoy loco Pero loco por ti Que me salgo en las noches A llorar mi locura Y a contarle a la luna Y a contarle a la luna Lo que sufro por ti Que abrazado de un árbol Le platico mis penas Como aquellas parejas Del oscuro jardín Si me llaman el loco Si me llaman el loco Porque el mundo es así La verdad que estoy loco Pero loco por ti ¡Vealo! 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 Como lo hacen los hombres, te dejé reaccionar cuando estabas prendida Cuántas veces tu piel se ha pegado en la vida Y te dejé partir, y te dejé partir, y te dejé partir Me quedé, con las ganas de amarte, de quedarme en tu cuerpo Quedarme, abrazarme, a tu piel que me quema, y morirme de amor en la hoguera Me quedé, con las ganas de un cielo, donde pueda gritar que te quiero Esperar, esperar la mañana, y que el sol me despierte en tu almohada Ahora vienes a mí, muy alegre y sonriente A decirme que tú, tienes sangre caliente Que hay un hombre que ya, te ha encendido la vida Ay, qué tonto fui, ay, qué tonto fui, al dejarte para ti Me quedé, con las ganas de amarte De quedarme, en tu cuerpo quedarme Abrazar, a tu piel que me quema Y morirme de amor, y morirme de amor en la hoguera Me quedé, con las ganas de un cielo, donde puedo gritar que te quiero Esperar, esperar la mañana, y que el sol me despierte en tu almohada En tu almohada Ay, qué tonto fui, ay, qué tonto fui, ay, qué tonto fui, al dejarte para ti Ah, qué tonto fui, ay, qué tonto fui, ay, qué tonto fui, ay vayaba Y que la mañana, y que el sol me despierte en tu almohada Me cansé de rogarme, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero, ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron, fue pa' decirle ya no te quiero, sentí que en mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Francisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. Me cansé de rogarme, por el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé por ella. No podía despreciar, si era el último brindí de un bohemio con la reina, los mariachis callados. De mis manos sin fuerza, cayó mi copa sin darle cuenta. Ella quiso quedarse, cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. Estoy en este mar donde te espero, con esta angustia de la ansiedad. Y mientras tú no llegas voy bebiendo, sin darme cuenta, por no pensar. Y mientras voy bebiendo, voy soñando, envuelto tibiamente en el sopor. En que con la embriaguez me va atrapando, como una telaraña, la niebla del alcalde. Y así vuelvo a beber, y en cada copa, la vida vuelve a ser color de rosa. No duele la ansiedad y el pensamiento. Se deja acariciar, por tu recuerdo, soñando ese tu amor que fue tan mío. Tu cálida pasión vuelvo a gozar, y quiero beber más. Pero ya es tarde, están cerrando el bar. Y allá en la calle, habrá que despertar. No duele la ansiedad y el pensamiento. Se deja acariciar, por tu recuerdo, soñando ese tu amor que fue tan mío. Tu cálida pasión vuelvo a gozar, y quiero beber más. Pero ya es tarde, están cerrando el bar y allá, y allá en la calle, habrá que despertar. Habrá que despertar. Esta vez, ya no soporto, la terrible soledad. Yo no te pongo condición, harás conmigo, lo que quiera bien o mal. Llévame de ser posible, hasta la misma eternidad, donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad. Llévame, si quieres, hasta el fondo del dolor, hazlo como quiera, por maldad o por amor. Pero esta vez, ya no soporto, la terrible soledad. Yo no te pongo condición, porque tú eres toda mi felicidad. Yo no te pongo condición, porque tú eres toda mi felicidad. Llévame, si quieres, hasta el fondo del dolor, hazlo como quiera, por maldad o por amor. Pero esta vez, ya no soporto, la terrible soledad. Yo no te pongo condición, harás conmigo, lo que quiera bien o mal. Yo no te pongo condición, harás conmigo, lo que quiera bien o mal. Por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo, que este amor profundo no pueda vencer. Amor es el pan de la vida, amor es el pan de la vida, amor en la copa divina. Amor es un algo sin nombre, que obsesiona al hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo, y el mundo es testigo, y por más que se oponga el destino, serás para mí, sí, para mí. Amor es el pan de la vida, amor es el pan de la vida, amor en la copa divina. Amor es un algo sin nombre, que obsesiona al hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo, y el mundo es testigo, de mi fenecia. Y por más que se oponga el destino, serás para mí, sí, para mí. Amor es el pan de la vida, amor es el pan de la vida, amor es la copa divina. Amor es un algo sin nombre, que obsesiona al hombre por una mujer. Por una mujer. No sé que tiene en tus ojos, no sé que tiene tu boca, que dominan mis antojos, y a mi sangre vuelve loca. No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando. Me pienso morir mil veces, cuando te estoy mirando. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte, y al amanecer despierto, tan solo para orarte. Qué influencia tienen tus labios, que cuando me beso entiendo, hacen que me sienta esclavo, y amo del universo. De noche cuando me acuesto, de noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte, y al amanecer despierto, y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. Qué influencia tienen tus labios, que cuando me beso entiendo, hacen que me sienta esclavo, y amo del universo. Todo, todo regado por el mundo, parece que se adhiere en mi caída, y vivo en un abismo tan profundo, lejos de lo mundano de la vida. Quiero huir de mí mismo en un segundo, donde nunca me alcance tu presencia, y volver a vivir en otro mundo, donde no sienta más tu indiferencia. Tu desamor me encierra en esta histeria, y miro indiferente los placeres. Vivir sin tu cariño, vida mía, es mucho más terrible que la muerte, porque te sigo amando todavía, pero te juro que no quiero verte. Tu desamor me encierra en esta histeria, y miro indiferente los placeres. Vivir sin tu cariño, vida mía, es mucho más terrible que la muerte, porque te sigo amando todavía, pero te juro que no quiero verte. Porque te sigo amando todavía, pero te juro que no quiero verte. Olvida aquel instante, en que con tanto miedo, te dije, temeroso, que habríamos de renunciar. Nuestro amor es tan grande, tan grande y tormentoso, que aunque nos causa llanto, es este amor prohibido, nuestra felicidad. Yo seguiré venciendo, el peligro de quererte, tú seguirás viviendo, la angustia de pecar. Es mejor que sigamos, que sigamos, que sigamos pecando, sin olvidarnos más. Hay un mundo imposible que nubla nuestras vidas. Hay un cielo de sol que no nos deja luz, pero a pesar de tus cosas, y a pesar de las mías, por sobre todas las cosas, mi mundo serás tú. Aunque todo se oponga, tú estarás en mi vida, estarás como estrella, como en el mar va jugando, y olvidándolo todo, seguiremos pecando. Y yo seguiré venciendo, el peligro de quererte, tú seguirás viviendo, la angustia de pecar. Es mejor que sigamos, hasta la misma muerte, Es mejor que sigamos, que sigamos pecando, sin olvidarnos más. El amor, que había entre tú y yo, se convirtió en rutina, y se gastó, el cariño que al principio, era el pan de cada día. No sé por qué, pero pelear y discutir, hace muy mal a nuestras almas, con insistir y continuar, perdemos tiempo, los corazones dicen basta, reflexionemos, llegó la hora de ser libres de otra vez, soy tu hombre y tú tampoco mi mujer. No nos conviene seguir sufriendo, seguir llorando, reflexionemos, reflexionemos, no hagamos caso a la nostalgia del ayer, nuestra pasión es consecuencia de la piel, estamos juntos nada más por la costumbre, que no estar solos, rompamos antes de ser víctimas del odio. No sé por qué, pero pelear y discutir, que hacer muy mal a nuestras almas, con insistir y continuar, perdemos tiempo, los corazones dicen basta, reflexionemos, llegó la hora de ser libres de otra vez, soy tu hombre y tú tampoco mi mujer. No nos conviene seguir sufriendo, seguir llorando, reflexionemos, reflexionemos, hagamos caso a la nostalgia del ayer, nuestra pasión es consecuencia de la piel, estamos juntos nada más por la costumbre, de no estar solos, contamos antes de ser víctimas del odio. ¡Gracias! 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 Qué bonito soy, qué bonito amor, yo lo quiero mucho porque siente todo lo que siento yo. Ven juntito a mí, quiero que tus manos me hagan mil caricias quiero estar en ti, dame más amor, pero más y más quiero que él me bese como tú me besas y después te vas yo comprendo que mi alma en la vida no tiene derecho a quererte tanto pero siento que tu alma me grita, me pide cariño y no más no me aguanto qué bonito amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito soy si algo en mí cambió, te lo llevo a ti porque aquel cariño que quisieron tanto me lo diste a mí qué bonito amor si nos dejan nos vamos a querer toda la vida si nos dejan nos vamos a vivir a un mundo nuevo ya que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía si nos dejan buscamos un rincón cerca del cielo si nos dejan te llevo de la mano corazón si nos dejan haremos con las nubes tres y un pelo y allí juntitos nos dos cerquita de Dios será lo que soñamos si nos dejan te llevo de la mano corazón si nos dejan te llevo de la mano corazón y allí nos vamos si nos dejan buscamos un rincón cerca del cielo si nos dejan te llevo de la mano corazón si nos dejan haremos con las nubes tres y un pelo y allí juntitos nos dos cerquita de Dios será lo que soñamos si nos dejan te llevo de la mano corazón y allí nos vamos si nos dejan de todos los demás nos olvidamos si nos dejan